Chica dos placas, manos de calabre, venga, venga, es el piano para Kony mi tía, Kony Kony, el Chivo, sonido sin nombre, ya pone nombre Chivo, no chingue, 25 es el mismo nombre, es el barrerico, es el barrerico, es el barrerico, es el barrerico, y a menos flanque y pari, todo el lleno de blanco, es el rosas, así suena la música, los regalos, A los pobres se culpó el piano El caballo y el imán Este chupo y el llego Echete el pianito mamá Esta noche mi compadre Nelly Todo en la escuela de tiro Allá en Ciudad Lago Allá en el barro de la soya salsa El silogero de peraza El rollo El piano para la doña Nelly Y son mis cheladas Allá en San Juan Ese está mi rey Con uno de la perra Para mi compadre Nelly Mi compadre Nelly Y simoneros Llevo el famoso orgullo A los simoneros de la bella y grosa Pachuquita la bella Ajá Cayo con mi cara del río Vamos a la banda de la strada de este canción Para los patis Vamos a la banda de cantos águeda Último piano pati Y bien quiero ver Y bien quiero ver Y bien Llevo siempre jueces Vamos DJ Este piano para los patos fantásticos Santa María Chico Pá Qué bonito el piano Para el padre del aje Todas las nachicias con chile Para el borrego y la dios Para mi la chef de los patos fantásticos Para la gente simonera Para mis atletas de Sochi Ya llegaron las doradas Ya recién pelo Dale fuerte a la gallina Mi compadre La jeja de La jeja de De caña y de gallina Los reyes de la papaya De Nelly y de Chile Hacia los ojos Gracias capulina A ver si me entra Para la peluche Para que la valle El choche Se puede bailar Para la familia Maximino Que dice Que sale en el pancho Qué cosa Es ambrosa Esa noche Para la banda del dolor El poñito de las maravillas Esa es Sí señor La música del ayer El sonido del hoy Guanacha canaño Sí señor Qué guanachita sabrosa 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 Este día Especial Está Mira nada más Ya llegó el castell 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 Gracias por ver el video.